Mezcla con crema Nivea que te ayudará a eliminar manchas y arrugas. Sin importar si tienes 70 años o enfrentas los signos del tiempo en tu piel, esta combinación que incluye la crema Nivea puede convertirse en tu aliada para lograr una apariencia rejuvenecida. La preparación de esta receta es sorprendentemente fácil y accesible para todos. Comencemos reuniendo la mitad de una crema Nivea en un bol. Estableciendo así la base de esta fórmula enriquecedora. Luego añadiremos el jugo de medio limón aprovechando las propiedades naturales de este cítrico que actúan directamente contra las manchas en la piel. Para potenciar aún más los beneficios de esta mezcla, incorporaremos una cucharada de leche. Este ingrediente no solo servirá como agente exfoliante, sino que también contribuirá a mantener tu piel suave y radiante. Como toque final, agregaremos la vaselina, conocida por sus propiedades que ayudan a mantener la piel notablemente suave. La combinación de la vaselina con el limón trabajará en sinergia para brindarle a tu piel una sensación más tersa y nutrida. Ahora mezcla todos los ingredientes de manera uniforme para obtener una crema armoniosa y rica en beneficios para la piel. Cuéntanos desde qué ciudad o país estás viendo este video. Nos encantaría saludarte en nuestro próximo video. Hoy enviamos un saludo especial a Juana Valdés de Chile y Ledy Castro desde Venezuela. Agradecemos a ambos por ver y compartir nuestros videos. Una vez que hayas completado la mezcla, procede a devolver la crema Nivea enriquecida a su envase original para que puedas disfrutar de sus beneficios cuando lo necesites. Es importante asegurarte de tener la piel limpia antes de aplicar esta crema y su uso diario promete resultados sorprendentes en poco tiempo. Gracias. Gracias.